Mañana, 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 pasado mañana, ¿por dónde estaré? Amarechuyasi, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu. Amarechuyasi, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu. Déjenme decirme, español, mi amor no es para mí. Poquitos se llenó el corazón maya, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkitu. Poquitos se llenó el curinkitu, amarechuyasi, no haga el curinkiu, amarechuyasi, no haga el curinkitu. ¡Efraín! 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 ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ahora me dices, sí, 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 que ahora me dices, no, no, no! ¡Qué corazón tan variable que habías tenido chuyacina! ¡Vamos! ¡Uh! Si tú me quieres, al Cholita, casi tú me amas da un palpita A tu rechida, a pocheque, que se quita la marca de ama A las mujeres bonitas, hay que saber que amas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video